Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es lunes 26 de junio. Les saluda Max Sides. Con 90% de los votos contados, la ex primera dama Sandra Torres y el izquierdista Bernardo Arevalo se perfilan en la madrugada de este lunes como rivales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala, según informó el Tribunal Electoral. La próxima votación será el 20 de agosto. El ministro de Defensa, Serguéi Jogú, fue el primer miembro del gobierno ruso en aparecer públicamente tras la rebelión de mercenarios del grupo Wagner que habría revelado grietas en el liderazgo de Vladimir Putin. En la mañana de este lunes se desconocía el paradero del líder de la milicia, Yekbeni Prigozhin, quien habría exigido la remoción de Jogú. La Guardia Costera de Estados Unidos lanzó una investigación para determinar qué causó la implosión del sumergible Titán en la que murieron sus cinco ocupantes. Entre tanto, sigue la operación para recuperar restos de la nave. Al menos una persona murió por las graves tormentas y los tornados que azotaron a Indiana este domingo. El servicio meteorológico alertó que el mal tiempo y el calor extremo seguirán afectando al país en los próximos días. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com